hola muy buenas señales que sabe que estamos haciendo el decimocuarto intento de grabación en 2.0 señores 2.0 sí sí 2.0 bueno pues antes he grabado otra grabación súper chula no salas me ha salido de puta madre pero con un vídeo de fondo así en plan jodido guarro era un guarro bueno pues con ese pitido de fondo y nada o sea súper jodido o sea digo y por qué suena y por qué suena ese pitido por esta zona no me gusta corre 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 por favor tío por favor sea este tío con otra escopeta pero me ha visto un rato antes o sea yo no sé bueno pues eso he estado grabando un montón de veces y bueno me han dado mucho por culín mucho por culín sí 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 y me desespero me desespero me desespero bueno espero que al menos salga bien la grabación esta no sé no sé no sé no sé bueno pues y tengo que dar las gracias al señor manhattan suscriptor mío súper fiel es un abanderado mío porque me ha echado una mano o sea aprendió él a jugar activo a jugar aprendió el hacia ante el montaje de del 2.0 y luego me enseñó a mí o sea fíjate tú que crack es un crack por favor o sea por favor no no puedo matar a nadie o sea cinco muertes ya tíos por favor dios bendito de la la virgen santísima yo yo lo mato no lo mato me matan a mí me matan a mí me matan a mí me matan a mí me matan a lo que lo mataba por mí lo mata lo mata madre mía mataba uno he matado a uno sí sí vamos vamos perdiendo sí señor como no como no escucha un disparo aquí atrás justo sí 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 que me gusta me gusta explosivo ahí estamos hombre por fin una muerte digna y línea de mordor una muerte digna de mordor me están violando están viola me ha metido un cuchillazo me pongo de los nervios me pongo de los neve mira está aquí que hace el tío me pasa está malito está malito el pobre otra vez yo aquí es quita 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 oye lo han puesto y de puta madre la metralladora ahí eh bueno ese se ha bobeado un poco bueno muy bien muy bien me tuve la delante a ver tira para allá venga voy a tirar yo también para acá tío por favor se había tenido que cambiar de arma o sea me está yendo súper malamente vamos a cambiar 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 cambiamos sulfuro sulfuro me sulfuro vamos detrás de esa gente bueno lo están metiendo la del pulpo o sea que no solamente a mí que conste en acta que conste en acta señores vamos a tirar unas granadas bien eh 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 joder me lo he matado yo tío me ca ... uy 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 he escuchado eso total vamos esto ni con cambio de arma nada o sea esto es meternos por aquí meternos por aquí a ver Es que me llevo hirviendo Hace un rato Eso es otra explosión de De Vamos a cambiar de arma, hombre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el colega? ¡Ay! Hijos de la grandipiuta Hijos de la grandipiuta Estoy por cambiar de arma Y cogerla de alguien Venga, hombre, muérete Muérete de asco, muérete de asco Yo también me muero de asco Bueno, pues, ah, no lo he dicho El pitío que sonaba antes, ¿sabe por qué era? Era porque tenía puesto el aire acondicionado Por eso te... Por eso... Aquí hay más gente que en la guerra Y voy a morir ya Y tiro una granadita ¡Granada! Sí ¡Ah! Me han matado al final ¡Qué bien! Asistencia Menos mal que han venido una puerca asistencia Vamos a terminar ya Ya mismo Voy a recargar Voy a recargar Voy a cambiar Sí, señor Voy a cambiar de arma Porque estoy Hecho un porquerías con la... ¡Y adelante, 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 adelante! ¡Ah! Joder, es que me ha pillado disparando y todo O sea, ya el tío solamente faltaba mover un poquito el objetivo Y decir ¡Lo mato! ¡Lo mato! Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que... La verdad que me ha ido muy mal Pero espero que os haya gustado el vídeo Y nada Nos vemos en el próximo... En el próximo capítulo Hasta luego ¡Adiós!